Voy a invertir estos 10 minutos en decirte algo maravilloso, la conciencia, la conciencia. Es eso que tú tienes que te hace diferente de cualquier especie viva. Las plantas, los vegetales, la naturaleza y los animales tienen vida, el planeta tiene vida, la tierra tiene vida, el agua es vida, pero allí no hay conciencia. El único ser consciente eres tú, porque provienes de un creador que es la majestuosidad de la conciencia, es la conciencia divina y esa conciencia está en ti, inmersa en ti, es tu esencia. Ahora hay que darle chispa a esa conciencia, hay que entrenarnos en la conciencia, hay que ser conscientes de que la conciencia está en nosotros y hacer buen uso de ella. Se llama el despertar de la conciencia y lo logras a través de la disciplina en la meditación, en la oración, en la reflexión, en la contemplación. Cuando eres consciente entiendes que todos estamos aprendiendo en este camino de la vida, que unos van más avanzados que otros en el despertar, en la luminosidad de su ser y que tú entiendes que para darle combustible a esa lámpara llamada alma que hay en ti, debes ir en búsqueda del amor, debes ir al tesoro, debes ir a la provisión, al proveedor de amor, que es un todo de amor, es decir, Dios es amor, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos mostró el camino a través del Hijo, que somos todos, y a través de todos nos coayudamos, nos correlacionamos, nos apoyamos, nos damos, compartimos esa energía divina que es el amor y eso sería la conciencia. ¿Quiénes fueron conscientes de la existencia de Dios en su ser? Pues los profetas, los que dejaron un legado en el camino para la humanidad, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el Rey David, Salomón, y toda la escritura está llena de historias de seres que como tú o yo fueron escogidos, tú también fuiste escogido, lo que pasa es que necesitas despertar tu conciencia para llenar tu espíritu de amor cada día y empezar a sentir qué es dar amor a cambio de pedir y exigir amor, que me quieran, que me comprendan, que me amen, que me perdonen, que me ayuden, que me den. Bien, prueba hoy conscientemente cómo sería en unidirección, de ti hacia los demás. Claro, para dar tu amor, comprensión, cariño, buen trato, respeto, tolerancia, afecto, necesitas darte tú mucho amor proveniente del amor de Dios. Te llenas del amor de Dios en ti y como estás lleno de amor, entonces puedes servir, puedes dar amor. Eso fue lo que hicieron los que te acabo de mencionar. Y ya más acá, pues me llegó hace 3.000 años, porque fue 550 años antes de Cristo estuvo Siddhartha Gautama, el Buda, y se llenó de amor y de compasión, experimentó la compasión y el desapego y dedicó su vida a encontrar la luz a través del desapego y trascendió en un nivel de conciencia de grandes estudios, profundos estudios que he realizado, investigados sobre la relación entre Buda y Jesús. Te sorprenderás, pero no te lo voy a decir aquí, porque pues, pero están muy conectados, muy, muy. La relación entre Buda y Jesús es el amor y entre Jesús y tú también es el amor. Y si quieres le metemos a Mahoma y a San Germán y a Krishna y a Gandhi y a Mandela y a la Madre Teresa y a San Francisco de Asís y a San Agustín y a aquellos que no fueron santos, pero fueron tan buenos como tu abuelita y como la mía. La conciencia es aquello que te hace brillar. Ser consciente de que tú eres un ser y que vives desde el ser, no sobrevives desde el hacer y el tener. Ahora te voy a dejar una publicación que habla de esa gran diferencia del ser, hacer y el tener y como tú compactas toda tu integridad en el ser. Tú eres amor, yo soy amor, yo soy luz, yo soy paz interior y eso es lo que soy, eso es lo que doy. Un árbol, si el árbol se expresara y se hablara dentro de los árboles, pues tú que eres, yo soy manzano, yo soy un durazno, yo soy una palma. Entonces su fruto será la semilla de un manzano, de un durazno o de una palma y eso se expandirá a través de los soplos de amor que hace la vida, el mundo, la naturaleza a través del viento y la semilla vuela y cae y germina y nace otro manzano, otro durazno, otra palma. Bueno, así somos nosotros, una semilla de amor que se expande. Pero nosotros no somos miedo, nuestra conciencia no es el temor, ni el miedo, ni la duda, ni el rencor, ni la rabia, ni el egoísmo, ni la necesidad de ser más que los demás. Además, nosotros somos amor y cuando tú eres consciente de que eres amor, das amor y te vas a sorprender. ¿A quién darle amor? ¿A los que te aman? Eso sería muy fácil. El reto hoy está en que le des amor a quienes no te aman. Es más, prueba hoy darle amor a quien tú no amas, a quien tú desprecias. A quien tú rechazas porque se equivocó consigo mismo y por proximidad tú te viste afectado o afectada. nota que no te estoy diciendo a quien te hizo daño. Hubo una circunstancia infortunada de inconsciencia. una persona con vacíos llenando esos vacíos de emociones como el miedo, con el cerebro reactivo, el cerebro reptil en reacción permanente, sobreviviendo y pues se equivocó y te ofendió, te hirió, te dañó, te maltrató, te violentó, te abusó y generó en ti un quiebre en tu alma. Entonces tú creciste diciendo que eso es imperdonable y que te destruyeron la vida y encima otros te dijeron que sí, que ese es un maldito y nadie hasta hoy te ha venido a decir que le perdones, que le ames y que le proyectes mucha luz a su camino oscuro porque esa persona debe estar en sufrimiento, debe estar en absoluto dolor por la culpa. Entonces esa persona está siendo esclava de sus sentimientos de dolor, esclava del sufrimiento y ¿sabes quién le puede liberar a esa persona por su error? Respóndeme. ¿Quién libera a una persona del sufrimiento, del dolor y de la culpa que lo tiene atrapado siendo esclava, esclavo? ¿Hay alguien que puede liberar a esa persona de ese fango? Bien, lo dijiste. Porque muchos dirían Dios, Dios, Dios. Y yo te digo Dios en ti. Cada vez que tú perdonas es Dios en ti. Es Dios perdonando a esa persona. Es Dios en ti. En últimas, eres tú. Tú tienes la llave del candado que puede liberar las cadenas del sufrimiento de esa persona que tú llevas años maldiciendo. y deseándole el mal, el castigo. Porque según tu ego te hirió, te ofendió, te dañó, te rompió el alma. La conciencia es que tú hoy puedas decir esa persona se equivocó. Lamento mucho que yo haya estado en el camino porque me había afectado, afectada, me dolió, tengo una herida que puedo cerrar desde el amor. Dios en ti te sana. El amor de Dios en ti te sana, te sana el dolor. Y con ese mismo amor se proyecta luz a través de tus ojos y miras el pasado desde la perspectiva del aprendizaje y no del dolor y el sufrimiento. Entonces eres tú proyectando la sanación en la circunstancia, en el dolor, en el drama, en la consecuencia, en lo que ha sido y lo que fue. Y entonces puedes dar un paso más allá y decir gracias. Gracias porque eso que pasó hoy me está enseñando a que el perdón es un acta de libertad. Es la liberación mía de mi propio sentimiento de rencor, de rabia, de resentimiento hacia el sentimiento de liberación. Es mi acta de liberación en la emoción de esa otra persona a través de la culpa, del sufrimiento y del dolor. Eres tú. Es Dios en ti quien puede liberar a esa persona liberándote tú, proyectándote luz y amor. ¿Qué necesitas? La conciencia. Sé consciente de que lo puedes hacer. Ahora sí, como lo puedes hacer también podrías no hacerlo porque se llama libre albedrío. Tú puedes decir hoy voy a romper los esquemas, voy a hacer oídos sordos a lo que el mundo me ha dicho que castigue, que juzgue y que le caiga la venganza y el peso de la ley sobre esa persona y que le caiga la maldición y se enferme y que lo parta un rayo. Me arrepiento de todo lo que he dicho y he deseado y que sale de mi corazón porque ese veneno solo te matará a ti. Hoy puedes decir decido perdonar conscientemente, decido declararle inocente a esa persona por sus actos y le pido a Dios y ahí va el segundo acto de amor que es orar por que el amor de Dios le ilumine el camino de sombras a esa persona y eso lo puedes hacer tú desde la conciencia. Te repito, podrías no hacerlo, podrías seguir tu camino tapando ese dolor con trabajo, con dinero, con otra relación, con sustancias, haciéndote el que no pasó y caminando hacia allá sabiendo que guardas un rencor hacia esa persona o puedes parar hoy y conscientemente decir no lo voy a hacer más así. Voy a cambiar la forma de ver eso que sucedió hace años desde la perspectiva del amor. No, hoy no condeno, hoy libero y hoy oro y le pido a Dios que sale esa persona. Te lo dijo un maestro en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen y esas palabras también las puedes decir tú, perdónalos a través mío, dame tanto tu amor, tu capacidad de perdonar está directamente proporcionalmente relacionada con tu capacidad de amar. entonces si quieres hacerlo, si quieres tu amor pide amor para ti y con ese amor podrás perdonar no es sentarse y decir bueno, perdónalos porque no sabes lo que hacen yo sigo aquí trabajando no, dame tu amor para yo perdonarlos a través de tu amor porque cuando lo hicieron no sabían que lo estaban haciendo no te hirieron conscientemente nadie lo hace conscientemente no es esa persona así sea preparado para hacerte daño créeme que no fue esa persona fue su ego hay un yo interior herido en su infancia esa otra persona con toda seguridad sufrió dolor maltrato abandono y simplemente estás reaccionando por el mundo y en el camino se encontró contigo pero no se levantó a dañarte ese día entonces puedes declararle inocente y seguir tu camino e ir limpiando tu camino de esos resentimientos que no te ayudan esa es la conciencia ahora la conciencia transpersonal es cuando tú haces uso de la luz divina en tu ser para elevar y despertar tu conciencia de tal camino de tal manera que no solo alumbre tu camino sino que ilumine el camino de los demás entonces tu conciencia será transpersonal porque afecta positivamente la vida de los otros mi conciencia la uso para que conscientemente le pueda servir a los demás a través de una palabra de un mensaje de un apoyo de mi oído para escucharle de pasarle un brazo y decirle todo está bien aquí estoy me heriste no importa ya pasa nada yo te perdono libérate de esa culpa ya pasó pasemos la página sigue construyendo que tenemos que estar juntos no no tienes que estar junto a esa persona que con sus actos generó un dolor en ti pero puedes perdonarle y seguir tu camino y desearle mucho amor y desearle mucho y desearle mucho y desearle.